Por casi 18 años, Cris Pérez se guardó todos los sentimientos que tenía en su corazón tras la partida de su gran amor Selena Quintanilla. Sin embargo, en el año 2012, él decidió contar toda su verdad a través de un libro que se volvió todo un éxito entre los miles de fans de la cantante. Caballeros, tenían mi curiosidad, ahora tienen mi atención. En Para Selena con Amor, el viudo comienza relatando una visita que hizo con la famosa al terreno que ambos habían adquirido poco antes, lugar donde habían planificado construir una gran casa estilo granja en donde vivirían con los cinco hijos que anhelaban tener y todos los animales que hubieran. Además, el guitarrista dio detalles de cómo inició su romance con la reina del Tex-Mex, a pesar de que el padre de ella era un hombre muy sobreprotector que desde un inicio se negó a su relación. En otra parte de este texto, él describió a la cantante a quien catalogó como una mujer llena de alegría que se reía por todo, que retaba a otros chavos en los videojuegos y que estaba muy enamorada de su carrera. Además, sobre todos los rumores que se desataron luego de la partida de la famosa, como lo que se dijo de que ella estaba esperando un hijo, Pérez desmintió muchas de esas cosas, pues no era cierto que su esposa estuviera embarazada. Pero una de las partes más dolorosas de su libro llegan cuando él habla de lo que pasaba por su cabeza cuando supo que no volvería a ver más a su gran amor. Siento que literalmente una parte de mí murió con ella. Siento que nadie llena esa mitad. ¿Sabes qué? Estoy vacío. Reveló el tejano, quien cayó en una profunda depresión y en las garras del alcohol cuando se vio solo, sin la persona con la que había planeado envejecer. ¡No, eso no! Asimismo, con unas sentidas palabras, Chris dijo que cuando recibió la triste noticia del fallecimiento de la cantante, él sentía que el mundo se le venía encima y que él habría hecho cualquier cosa por evitarlo. Le doy todo, solo para tenerla de vuelta. ¿Sabes? Porque eso es lo que ella me merece. Finalmente, el exintegrante de los Dinos contó que a pesar de todas las diferencias que tuvo con su suegro, Abraham Quintanilla, por la memoria de quien fue su esposa, él jamás dijo nada negativo de él en su escrito. ¿Y tú? ¿Conocías estos detalles de las revelaciones de Chris Pérez en su libro? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.